Este clip llega a ustedes gracias al gentil auspicio de Barber King. Cuida tu imagen, los mejores nos juntamos con los mejores. Mira Machala, no hay ni un árbol en las calles, todo caliente, puro calor aquí. Es verdad. El único disque parque que se puede rescatar de Machala es el ecológico. Bueno, y los arbolitos están creciendo. Pero necesita mantenimiento, el ecológico. Ah, sí. Ojito, ojito. Inge, escúchame, esto es para usted. Yo sé que usted me está viendo y está sonriendo porque le estoy hablando. ¿Cuál es el dinero? El ingeniero, pues tú sabes, el que tiene que poner los arbolitos en la ciudad. Hay un ingeniero en la calle. Ah, bueno, es que no lo conocía. Inge, hágase un favor, usted es chévere. Póngase más arbolitos. No, no me sonría que me coquetea. Póngase más arbolitos. No me estás coqueteando. No me mires así, ingeniero. Aunque el mantenimiento del parque ecológico es lo que responde al Estado. Eso es verdad. Pero a los parques de la ciudad sí, dale mantenimiento. Que la gente que quiere ir a pasear es tan feo. Sobre todo el lineal. Uy, no, el lineal es feísimo. Esa cosa llena, llena de... Ay, no quiero decir. No quiero ser clasista. No, no iba a decir eso. Paniquiadota. Pero bueno, luego de nuestro espacio de... No, pues que uno va y se asusta, pues, viendo ahí las figuritas. Bueno, pero ahora lo que más me preocupa de Ecuador es que combatan la delincuencia. Eso es todo. Uy, esa es lo peor. Te voy a contar una cosa. Te voy a contar algo. Le voy a contar a la man. Yo voy a sentarme. Sí, sí, tú. Tú solo por allá. Te voy a contar. Aquí estoy. Verás, el día que yo decidí y yo dije, me voy a independizar porque yo no aguanto más. Es vivir aquí en esta casa. Parezco Genaro. Tómala. Entonces, sí, que vivía con la suegra. Yo dije, con la esposa. Tú eres doña Yoko, en realidad. Sí, yo era como que, no, me largo de aquí. Yo tomé la decisión de irme y dije, bacán, en enero, para empezar el año con pie derecho, empezar todo bien, sí, voy a trabajar, voy a tener mucho dinero porque me voy a sacar la madre trabajando y voy a vivir sola, voy a tener mis electrodomésticos, voy a tener todo para mí solita. Estado de sección. Nos encerraron. Delincuencia. Todo se alborotó. Bombas. Todo se sube enlajo. Disparos. No, o sea, terrible, terrible. El Ecuador fue noticia internacional y yo encerrada en el departamento así, Diosito santo, no tengo ni un bidón de agua para tomar. Y Emilet, uy, nada como enero para empezar el año bien y salir adelante. Un grupo de delincuentes entrando a un canal de televisión. Olis. Olis. Complicado, pero bueno. Ay, no, yo no. Quizás fue un mal timing, por ejemplo, el mismo día de todo. El moon se abrió un tuti. Maldía para abrir un tuti. Mentira, porque hasta ahorita hay una cola inmensa. Oye, sí, está full los tutis. Sí, tuti, justíseme. Ahora más, por favor. Digo cerca de un tuti. Mándele provisiones que se nos muera de hambre la niña. Gracias. Este clip llegó a ustedes gracias al gentil auspicio de Barber King. Cuida tu imagen. Los mejores nos juntamos con los mejores. Visítanos en las calles 9 Mayo y Héctor Chica, a pocos metros del parque Soy La Hogarte. Barber King.